Muy buenos días, bienvenidos un día más al canal. Bueno, ¿quieren que compres esa basura? ¿Quieren que compres esa mierdecilla por ahí? Y además te incitan a ello. Ahora vamos a ver cómo y por qué. Y de esta forma generan parte del bullrun. Tan culpables son los que lanzan nerdycoins como los que, bueno, pues en este caso tenemos aquí a los grandes medios que tienen, bueno, pues un paraguas de protección por un lado y luego lo que va debajo del paraguas, pues tienen que la capacidad de llegar a millones de personas. Bueno, pues vamos a verlo. Por una parte, por otra parte, perdón, los vencimientos de hoy de Bitcoin, intucciones, una parte ya ha vencido por la mañana, 8 de la mañana. Ahora vamos a ver el resto en Estados Unidos cuando llegue su momento de mercado, cómo siguen afectando al precio que de momento está en retroceso y bienvenido sea. Fantástico y maravilloso que siga con esa caída. Sería lo ideal. Ya lo sabemos. Bien. Dicho esto, por cierto, ayer alguien, no sé por qué, decía alguien, había un comentario que decía que todo el mundo quiere que Bitcoin baje a no sé cuánto y no llega. Baje a no sé qué y no llega. Pues ayer uno de los números que daba y llegó. A ver si hoy baja o vamos a hacer un mínimo ascendente o quién sabe, ande. Todo de qué depende de cómo afecten estos vencimientos y cómo siga ese, bueno, ese mercadito respecto a los ETF que, insisto, llama mucho la atención, pero sigue siendo un mercado todavía pequeño en comparación con el resto. ¿Vale? El opaje, bueno, miramos a ese mercado, es lo que hay. Y bueno, entonces, bueno, hay seis criptomonedas por debajo de un dólar que nos dicen que hay que tener en cuenta. Bueno, bueno, nos dicen, les dicen. ¿A quién? A quien lee las noticias, sobre todo porque llama mucho la atención, ¿no? Hay que tener en cuenta seis criptomonedas por debajo de un dólar. Entonces, hostia, si vale menos de un dólar, puedo ganar mucho dinero. Entonces voy a buscar alguna más barata que seguro que puedo ganar más con menos. Y eso es mentira, eso no es verdad. ¿Vale? Son porcentajes. ¿Por qué no dicen a tener en cuenta? Bueno, Bitcoin lo tiene en cuenta todos los días. Pero hay cosas mucho más por encima de un dólar, ¿vale? Que hay que tener muy en cuenta. Pero claro, la publicidad es la publicidad. Entonces, te lo dicen de Cardano, Pall, Ripple, Dodge, Choice y 0x0. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Así que, bueno, ahí están para el que quiera pegar los correvueltas. Eso no quiere decir que no sean buenas. Cuidado. Pero esto, lo chungo es esto, ¿vale? Menos de un dólar a tener en cuenta. Y como son baratas, pues bueno, tú puedes que eres pobre, eres un desgraciado, ¿no? Casi te le falta decir en el titular, es lo que puedes comprar. No compres lo otro, compra esto. En fin. ¡Mercado, mercado! ¡Dio! Bueno, pues tenemos ahí el USDT, que al final, oye, aquí se ha saltado este pico. Pero bueno, él sigue aquí por el caminito. Vamos a ver si va a ir arriba o va a ir abajo. De momento, la parte de abajo yo la tengo pre-Halloween 17 de abril, 18, 19 de abril, por aquí. Y luego debería subir. O a lo mejor lo hace antes y ya caemos antes, no lo sé. Pero bueno, a ver qué tal. Lo importante es que, de verdad, llevamos mucho tiempo esperando esto. Llevamos casi, bueno, casi no. Bueno, cuatro años esperando el siguiente Halloween y cuando se dice el bro del anterior, ¡guau! Y nos quedan dos semanitas. Dos semanitas para el Halloween. ¡Wow! Fantástico. Bien, Bitcoin, de momento, pues, ¿qué hizo? Lo que hablábamos en vídeos anteriores, ¿no? Llegó a la resistencia. No ha podido. Si hubiera podido, objetivo era la línea de tendencia, ¿sí? Pero, como no ha podido llegar a su objetivo, ya dijimos que todo está en una zona de resistencia. No, pues, ahora que tenemos que venir a volver a probar esa zona de soporte. ¿Qué pasa? Depende de cómo caigamos, cómo puede ir. Pues, tanto en la línea de puntitos que tenemos, que de momento es la que es válida, porque es la que lleva los principales toques, ¿vale? Un toque aquí, un toque aquí, un toque aquí y otro aquí. Ahora, la siguiente línea, esta la tenemos desde un toque aquí y otro toque aquí, ¿vale? Las dos mechitas. Digamos que toda esa zona es un margen importante. Tenemos una línea horizontal de soporte en 64 cash y luego tenemos la parte inferior de soporte en 60, bueno, prácticamente a 61 cash, ¿sí? Y como nosotros vamos paso a paso, de momento, de momento, ¿dónde tenemos la parte inferior? Aquí, de esta línea de tendencia, en 65 y la soporte de 64, 64 a 64 y medio. Bueno, vamos a ver que si llega a probarse y si se prueba, ¿qué pasa con él? Ahora bien, tenemos otra línea de tendencia, que es esta que hay aquí, ¿vale? Que cruza, que, bueno, esa viene desde bastante más abajo. Viene de un toque aquí, un toque aquí y a partir de ahí nos despedimos, porque luego esta va la acelerada, ¿vale? Que esta la vamos a quitar para no tener aquí tantas líneas, ya no nos vale. Entonces, esta línea, ¿vale? Es la principal, ahora mismo importante, sin descontar evidentemente esta otra, que es la parte superior de ese canal, vamos a verlo en diario, ¿vale? Que es esta, que esa es la máster, por así decirlo, ¿vale? La máster del universo. ¡Gray School! Bueno, de momento, de momento, el día de ayer estuvo muy bien, no llegó a tocar la resistencia de diario y hoy, bueno, pues retrocedemos. Vamos a hacer un mínimo, recordad el movimiento que hicimos aquí, ¿vale? Caímos, rebotamos, hicimos un mínimo ascendente y nos fuimos para arriba a intentar buscar ese máximo. Bueno, pues ahora, de momento, hemos caído, hemos retrocedido, estamos volviendo. Vamos a hacer un mínimo ascendente para ir arriba e intentar ir a por este máximo, llegar o no, y seguir lateralizando de una forma muy tonta, ese triángulo que ayer dibujábamos. No, aquí no. Estos son las medias, ahora vamos a ver las medias, ¿vale? Entonces, bueno, de momento, de momento, no hay fuerza ninguna. Vemos que el volumen tampoco es ninguna maravilla, así que relax. Estamos a viernes, vamos a ver cómo nos dejan huérfanos y cómo cierran los futuros del CME, que, por recordar, no hemos cerrado todavía el gap que hay hasta los 63.600, más o menos, ¿vale? Así que eso creo que es otra cosa en el muy corto plazo a tener en cuenta, ¿vale? Y es este gap que, bueno, se ha venido, se ha pinchado sobre él, pero no se ha cerrado. Podremos bajar y cerrarlo durante este fin de semana, o inclusive hoy, o yo qué sé, en cualquier momento, porque ya sabéis que Bitcoin en cinco minutos te hace no esto, te hace mucho más. De momento, estamos comportándonos un tanto bajistas. ¿A qué me refiero con comportándonos un tanto bajistas? Lo que decimos siempre, ¿no? Cuando nos mantenemos por encima del R6 de 50, ¿lo veis? Aunque tengamos movimientos descendentes, 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 ¿vale? Vamos subiendo. Cuando ya, después de un movimiento ascendente, caemos por debajo de 50, tonteamos en la zona, no llegamos arriba, tonteamos en la zona, no llegamos arriba, bueno, pues ahí volvemos a tener movimientos descendentes, ¿vale? ¿Qué tenemos importante? Pues tenemos importante que vigilar, y veremos que varía un poquito del CME al nuestro, el RSI también, ¿vale? Fijaros cómo hizo máximo, máximo, rompimos, nos hemos apoyado, ¿vale? Viene a ser aproximadamente ahí, nos hemos apoyado, vamos a ver ahora qué hace, si vuelve a pelear con 50 y va para arriba, o no puede y necesita hacer una caída, a buscar más dinerito más abajo. Esta es una. Esa es la que ya se ha producido, ¿vale? Que viene a ser más o menos esto. Ahora, tenemos otra, ¿vale? Yo creo que la estáis viendo bastante clara, que es el máximo, máximo, ahí. Tenemos esa zona, ahí, que tenemos que, bueno, terminar de perfilar a ver qué naices pasa. Con ella, ¿vale? Entonces, de momento, ataque, ataque, ataque a toda la zona, y aquí no hemos podido. Con lo cual, re importante vigilar la zona de los 41, ¿vale? Que es estos mínimos que hay aquí, 41, 41 y medio, ¿vale? ¿Por qué? Porque si llegamos a ellos y los perdemos, sí tendremos una caída un poquito más profunda. Aunque esto puede ser muy, muy, muy lento, ¿vale? Puede volver a caer, puede volver a subir, ir a zona de 50, parece que sube otra vez, ¿vale? Igual que aquí se mantiene, ¿veis? Arriba, 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 arriba. Aquí puede empezar a mantenerse abajo, 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 y seguir cayendo. Pero depende de qué, de romper esa línea RSI y nos diga cositas, ¿vale? Y que nos diga cositas. Pero que con el movimiento del RSI tiene que ir después el precio también, ¿vale? Fijaros aquí, como toda esta zona que sube, despacito, ¿veis? Aquí, mirad. Empezamos por encima, por encima, por encima. Una pequeña caída así interesante, que fue la del 20%. Rasca, Pedrosky, al mínimo que tuvimos. Y luego otra vez arriba, venga. 50%, 50%, 50%, 50%. Hemos tenido una caída, entonces es posible que ahora volvamos arriba, 50% y volvamos a subir hasta que decidan, pues, volver a hacer grandes ventas. Ni más ni menos, ¿vale? Bien, dicho esto, volvamos al mercado. ¿Qué dice el mercado? Venga, Bitcoin, cuatro horas. Bueno, pues ya vemos que esta vela de cuatro horas no puede con la zona verde y ya se nos viene un poquitito más abajo. El total market, evidentemente, está cayendo. Ya casi prácticamente abrazando la vela del día anterior. A ver, vamos a ver cuándo habrá Wall Street, qué tal. Y, ah, la dominancia sigue subiendo. Cae Bitcoin, sube la dominancia. Esto es lo que buscamos. Por lo menos yo, esto es lo que busco yo. Y mi objetivo está ahí, por lo menos en la zona de 57, vamos, en esta línea de tendencia. Yo puse aquí esto, ¿por qué? Porque tenemos la zona horizontal con la línea de tendencia que cae, ¿sí? Aquí lo tenemos bastante claro, pues, que es una zona importantísima. Esta zona, que fue apoyo y apoyo, pues nos ha costado pasarlo un poquito. Hemos estado tonteándonos ya. Pues vamos a por la siguiente, que es la del 57%. Y mi objetivo, yo creo que es llegar ahí y luego ya empezar una caída, poco a poco, después del halving, con un bullrun importante de las kriptos. No sé si vamos a ser aquí, va a ser aquí. Yo creo que será un poquito antes de todo esto, porque esto es semanal. Entonces, creo que llegaremos un poquito antes a la zona. Pero bueno, al final, esto es una zona, no es un punto exacto ni por asomo. Simplemente para tener una referencia visual clara. Vale, dicho esto, ¿qué pasa con el dólar hoy? Pues de momento, de momento, ayer hizo una vela, doji, martillín, así de decir, yo aquí me quedo, en esta zona anterior de soporte. Aquí es un soporte, en realidad. Y hoy dicen, me impulso, no me impulso, me impulso y está tonteando. Vamos a ver qué pasa. Y como hay muchas noticias sobre el conflicto bélico, pues a ver qué decide todo esto. Con cuidado, estos días, porque si eso realmente se produce, empieza más allá, va más allá de la noticia, pues ya sabéis, compra la noticia, vende el hecho en sí. O el rumor y vende la noticia, como quieras. Pues eso, ahí lo tenéis. Por otra parte, vamos a... A ver, que ya ayer estuvimos en la clase viendo esto. Vamos a quedarnos aquí. Vamos con las altcoins. Venga, vamos a la parte más negativa, porque es grande. Atafin, que la veíamos así como nueva. Lens, apt, bonk. ¿Cómo va, bonk? ¿Hace tiempo que no la vemos? Bueno, pues va muy bien. Está apoyando en la zona de máximos anteriores. Si bajase, pues daría buenas oportunidades. Porque esto, las memes así van a seguir. O sea, la gente que gana mucho dinero aquí, sale de ella, luego vuelve a entrar en ellas. Y bueno, pues no hay más vista más allá de eso. ¿Por qué? Normal, porque han ganado dinero con eso. Entonces siguen con eso. Este aquí es un 10% a la baja. Bueno, una zona importante que tiene de soporte. Aquí, vamos a marcarlo. Una zona horizontal. Teníamos la de máximos. Después, bueno, la de cuerpos. Entonces, toda esta zona que hay aquí, comprendida entre los 283 y 238. 0,50 que hay aquí más o menos en la zona. Pero debería ser soporte. Si no, vamos. A la verde que tenemos, de los 177, antiguo. FA, COTI, HTR, también. KEY, un 7,4. ORDI, un 7%. REN, 6,92. Bien. Estamos bien. Estamos muy bien. SLK. Digo que estamos bien porque rompió una zona, se está apoyando en ella. Y a partir de aquí, tenemos varias opciones de compra. Vamos a comprar 1, 2 y 3. Si no llega al 2 y 3, con la 1, ya nos iríamos para arriba. Pero tiene pinta de que si llegaremos al 1, 2 y 3. Y yo creo que va a meter un buen pepinazo con REN. Solana, 6,85. Solana lo está haciendo de maravilla. Lo está haciendo muy, muy, muy bien. O sea, es tremendo la fuerza que tiene. Ahora ven, ¿qué pasa? Que el mercado cae hoy bastante. Pues Solana cae bastante a dar oportunidades. Yo, en mi opinión, Solana debería ir como mínimo al 1,47. Y si no, ¿vale? Al 126. ¿Vale? Apoyarse en la zona de máximos anteriores. ¿Vale? Pero, claro, esta línea roja en 1,47. 1,47 a lo mejor compra un poquito más arriba. En 1,48, bueno, es una zona, ¿vale? Bastante interesante. La vemos en Semanal. Pero si nos vamos a diario, pan, lo vemos que ahí. Vamos a ir a la zona antigua. Vamos para atrás. Es súper, súper importante. Porque tenemos, ¿veis? Es esta línea roja que hay aquí. ¿Vale? Esto fue un máximo aquí. Aquí fue un máximo. Aquí se apoyó. Aquí se apoyó. Aquí fue máximo. Aquí fue máximo. En esta línea de tendencia bajista. Entonces, esa zona es súper importante para... Bueno, como soporte en la actualidad. ¿Vale? Doble techo. ¿Vale? Y bajar otra vez al inicio. Veis que aquí tenemos una pequeña zona horizontal. Creo la primera pata. Vértice. Segunda pata. Pon. Más o menos, ¿vale? ¿Haremos doble o nada? No lo sé. Pero sí, por otra parte. Sin embargo, estamos haciendo lo que... Por eso yo compro ahora, ¿vale? 1,70. 1,71. Buena compra. ¿Por qué? Porque estamos... En la zona marcada. Hace poco no se veía. ¿Vale? Ahí lo tenemos. 1, 2, 3, 4, 5. Cada vez que ha tocado esa línea de tendencia, rebota, rebota y en tu curva explota. Y se va para arriba. ¿Vale? Entonces, bueno. Ahí está. Quien quiera aprovecharlo, pues ahí lo tenemos. Ya cumpliendo con el patrón. ¿Va a llegar y va a ser bueno el patrón? Puede ser que no. Entonces, habría que tener un poquito de liquidez por si nos da oportunidad más abajo. Pero, de momento, está rico, rico, rico. Bien. Respecto al resto. Vamos a seguir. El SSCPR hondo. Hondo, oso hondo. Aquí lo tenemos. Bajando a la zona que debería de bajar. Veremos a ver. Para mí creo que igual. Es una muy buena oportunidad. Tanto llegar a la línea horizontal como si cae a la línea de tendencia. Cualquiera de las dos zonas me parece excelente. Esto sin perjuicio de que pudiese caer a la siguiente en un momento dado porque hubiese un hundimiento del mercado. El Titanic y esas cosas. ICP, IOTX, Melon, 6%. Waves también anda por aquí con un 6%. Cadena HDX, 6,99. La paciencia, señores, como digo, paga. Y ya va llegando a zona de compra importante. ¿Vale? Recordad que hicimos una comprita, dos compritas, tres compritas. ¿Vale? Pues va llegando a la zona importante de compra. Pero evidentemente no se produce a la velocidad ni cuando nosotros queremos porque el mercado no es vertical. PIN, ahora abajo, venga, PIN, porque me conviene. Ahora abajo, arriba, venga, PIN. No, no. Esto tiene su paciencia. Y cuando digo que la paciencia te acompaña en todos los vídeos es por algo. Es por algo. Y es lo que hay que cultivar principalmente. Rune baja un 6%. Ajix lo tenemos ahí. Y Phantom también. Dodge, 6,35. Río, un 5,86. PIR, 6,18. Hace tiempo que no vemos PIR. Bastante tiempo. Pero muchísimo tiempo. Es decir, esta línea horizontal ni siquiera está dibujada ahora. Entonces, bueno, fijaros cómo ha hecho una zona de acumulación bestial. La ha roto. Se ha apoyado en ella. Posiblemente vuelva a probarla. Y si no llega, sería una falla. Y podríamos ir a hacerlo un máximo superior. Pero fijaros cómo desde donde estamos en este momento, ya no digo que baje más. Desde donde estamos en este momento, a ese máximo estamos hablando de un 77%. ¿Sí? Entonces, muchas veces me preguntáis. Oye, ¿cómo haces tú entradas y salidas? Vale. Pues vamos a fijarnos en un pequeño detalle. Si yo me vengo aquí y me marco un FIBO. Vale. Vamos a ajustarlo bien. Para no... Vale. Yo me marco un FIBO de una caída. Vale. Y yo digo, vale. Si yo me compro esta caída, ¿dónde voy a salir? Tengo dos opciones. Si sé hacerlo, me saldré en el TP1. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Si no sé hacerlo, me salgo en el máximo anterior. Ya está. Ahora, ¿qué diferencia hay? Pues fijaros que si yo... Vamos a suponer que he hecho una compra de la caída y que he empezado a comprar en el mínimo, que es lo lógico, en este mínimo. ¿Vale? Y hago una, dos y tres. Bueno, pues más o menos tendría una media del 5,83. Más o menos, ¿vale? Lo estamos haciendo así a voz de buen cubero. 55% en el máximo anterior, que está de lujo. Pero tenemos... Bueno, vamos a no ser ventajistas y coger el piquito. Pero tenemos un 82. Es decir, casi un 30% más haciéndolo bien. Pero con paciencia. Entonces, ahora mismo, ahora mismo, vamos a quitar esto. Vamos a suponer, es mucho suponer, pero vamos a suponer que para la aquí. Y yo empiezo a comprar, ¿vale? Empiezo a comprar una, dos y tres. Y tengo una media, pues ya que sea aquí donde estamos, sin más. Yo digo, si me voy al máximo anterior es un 76%. Pero, oh, oh, ay, pero si hago lo mismo que anteriormente y me marco mi TP1, take profit, TPS, take profit, toma de beneficios. ¿Vale? Marco ahí y digo, ah, vale. Entonces, desde esta compra, si compro 100, cuando termino y llego arriba, es un 101, tengo 200. Ah, amigo, oye, con esta madre, a lo mejor tengo que repensar las cosas y aprender. Pues eso, ahí lo tenéis como ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, PIR está bastante bien. Yo empezaría a comprar ya el que quiera empezar a comprar si alguno lo tiene en mente. Porque fijaros, el RSI está en zona de soporte anterior. Y, bueno, pues se puede venir, tiene un punto en la zona de 35.8. Y luego, pues ya, bajar más abajo por si tiene más caída. ¿Vale? Entonces, tenemos una, dos y tres compras. Y la podemos medir por el RSI. Una, dos y tres compras. Ya está. O sea, es así de sencillo. Lo que pasa es que hay que tener primero la paciencia y, segundo, la templanza para decir, no, no, aquí es donde compro y cumplir con el vuestro plan. Vale, RIO, One, SLP, Luna, Dodge, que tiene un 5.25. Pepe, también FED, también perdiendo un 5.49. Mina, un 5.33. TAO, 5% también. TIA, hoy TIA, un 5.30. 6, 4.95. 4.94. SPELL, INJ, un 4.94. También dando oportunidad, viniendo a la zona naranja a ver si llega a ella. Yo si no llega, inclusive, yo no compro aquí. Si llega a la línea de tendencia, cuando llegue, me da igual que llegue a la zona naranja, que luego suba y vuelva a caer y la compre más arriba. Me interesa la línea de tendencia, pero sí que es cierto que puede empezar a ser buena opción de compra en ese punto. Pero claro, nosotros compramos bastante más abajo. Entonces, que valga la pena. Si voy a hacer que la posición que yo compré suba, ostras, pues que valga la pena la diferencia. Sushi, Ocean, Shiba, que por cierto, que vale la pena, es decir, mira dónde estamos, pero al máximo anterior es un 70%. Y vuelvo a repetir, si nos marcamos un FIBO desde aquí sin tener en cuenta que baje más, ostras, entonces estamos hablando de una cantidad del 97%. O sea, cuidado, que son trades muy, muy buenos. Están empezando a poner a tiro bastante rico y quizás, quizás lo que te rondaré morena. Shiba también andaba por ahí, Hot, Kaba, Edu, Gala Games, un 4.16, que también lo está haciendo bastante bien. Zona de soporte probable o posible en los 0.48. Bien, también tenemos por aquí Filecoin. Igual, haciendo algo muy, muy parecido hacia la siguiente zona de soporte en 7.80. Y bueno, ya tenemos todo bastante por debajo del 5%. Y en la parte positiva, que hay poco, más bien poco, los cortos de Bitcoin, evidentemente, positivos, intentando resolver la zona de 800. Bitcoin Cash, 4%. Kevin le ha sentado a Bitcoin Cash el halving, ¿eh? ¿Por qué será? ¿Por qué será? A la zona de resistencia, está intentando llegar a la zona de resistencia y en la zona marcarse una banderita previa. Seguramente, aquí yo creo que va a ser una acumulación buena, no sé si en algún momento va a tener un susto a soporte. Un susto a soporte, es decir, si te interesa Bitcoin Cash, a lo mejor una compra en torno a los 540, dejarla ahí, por si se cumple, no estaría mal. Y una vez que tenga fuerza suficiente para reinventar esa resistencia, ¡plaf! Se irá arriba. También tenemos nuestra querida línea RSI. Toque, 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 toque. ¿Vale? Pues necesitamos esa visita a la parte inferior, otra vez de la línea ascendente del RSI, para buscar otro ascenso. ¿Qué la pierde? A por más. Pero bueno, eso sí, si has tenido paciencia y has guardado liquidez, si no, difícil, difícilmente. Aunque si tienes Bitcoin, tienes liquidez. Amphi, igual, un 1.43, el, eh, tiene un Classic, un 1.64, esto es bueno, esto es muy buena señal, esto es señal de que el mercado está bien. La minería POU ha ido dando caña. Litecoin, un 1.49, también con 1.48, está en la zona de resistencia, algo parecido a lo que está haciendo Bitcoin Cash. Tenemos una zona en la que está intentando aguantar ahí, para romperla. Es una zona importantísima. ¿Vale? Vamos a ver, aquí. Vamos a verlo. Una vez roto esta zona, tenemos poca cosa hasta los 142, y eso es una pasta. Y además, si nos vamos a, igual, ¿no? Nuestras, vamos a quitar, bueno, vamos a poner primero esta. Línea RSI. Vamos a quitar estas, que son antiguas, y están aquí por el medio, que ya no valen demasiado. Toque, 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 ¿vale? Entonces, esto es lo importante, ¿vale? En principio, vamos a ver si se relaja, se sigue relajando, mientras hace esa zona de consolidación, y llega, pum, a lo que es punto de compra. Por eso muchas veces digo, no mires el precio, no mires el precio. OGN, DAG, por aquí están aguantando, VGX también, SAUCE también por aquí aguantando, 0.14, o sea, bueno, Bit2Me, que siempre está ahí muy planita, últimamente, bastante bien en ese aspecto. En otros, no tanto. Así que, bueno, chicos, chicas, en paciencia, vamos a terminar con Bitcoin, que, bueno, pues sigue, ya, ya está perdiendo la zona verde, y sigue para abajo. A ver si, de momento, va a probar esta zona, es lógico, ¿vale? Es la zona donde se va parando, es normal, porque, veis que aquí hay un empuje, y si no vamos a, inclusive, a una hora, vemos que es una zona en la que, pues bueno, lo lógico es que haga un poquito de soporte temporal despacito, pero ya sabemos el esquema que estamos llevando, y si lo vemos claramente en una hora, que ya lo hemos dicho varias veces, ¿vale? Caemos, tonteamos, caemos, tonteamos. Ahora estamos haciendo lo mismo, hemos caído, tonteamos, porque tenemos una zona en la que soportarnos, caemos. Eso es lo normal, o ya de ahí a que lo que haga sea lo normal, difiere bastante, muchas veces, de lo que queremos de la realidad. En fin, me gusta más cuatro horas, porque veo todo un poquito más claro. Esto, aún así, sigue siendo mucho ruido, pero aquí veis que hubo tres reyes, ¿vale? Uno, dos y tres, triple de la de top, triple de techo, pues eso, lo normal es bajar otra vez a la zona inferior, y es lo que estamos haciendo. Esta tarde nos vemos, chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir con mucha cauta en la guarda de liquidez, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.